Que levanten las manos todas las chicas que han dejado a sus novios en casa y han venido a bailar con el dandén en el siglo XVIII Pensando bien lo que mereces es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Si ni siquiera te he mirado, ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti De mi imagen solo tengo la portada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter es un debo darme a valer Pero valgo mucho menos tratando de exigir respeto Cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber que puedo vivir confiado De conocerte y de convencerme que ya pueda cristalizar Pensando bien lo que mereces es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Con los avances que me ofreces Con los misterios no aparecen Tengo que encontrar la decisión Tratarte y no cuestionarte Con los avances que me ofreces Con los misterios no aparecen ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Pero te digo que tu mundo oye Está lleno de maldad ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Y me lo digo morena linda A mí lo mismo me da ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Oye, ¿qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué pensaste? Tratarte y no cuestionarte Rigoberto, el rajá El que toca más Díselo, 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 díselo Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Quedaste muy mal conmigo Tienes lo que te mereces Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Oye, ay mira que no te hagas la dura conmigo Tú piensas que todo te lo mereces Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Oye, ay mira como estoy gozando con el canté Oye, ¿a ti qué te pareces? Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece ¡Ataca! Tu misterio no aparece Bueno, bozando, 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 bozando Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Y se aparece la prueba Y se aparece la prueba ahora Y te lo digo que es el mar con el canté Está dando la hora Y se aparece la prueba ahora Pero que mira que ya es el caballero Nunca se demora Y se aparece la prueba ahora Y te lo mira te lo estoy pidiendo mamita Dámelo ahora Y se aparece la prueba ahora Y se aparece la prueba ahora Y se aparece la prueba ahora ¡Y se aparece la prueba ahora en el huracán! Y se aparece la prueba ahora Well, we'll go! Gracias por ver el video.